Se está recibiendo, se está trabajando, como se hizo desde el primer día que se comienza el Plan Inverdad, ¿no es cierto? En coordinación con Policía, Vialidad, Vialidad Nacional y con todos los municipios que por ahí tienen que ver con el paso de una emergencia. En este caso estamos trabajando mucho con todos los que sea la cordillera y también hasta el Cardiel, que hoy tenemos un llamadito que podemos llegar a tener mucha nieve, agua también. Lo importante es mantener el trabajo que venimos haciendo con Vialidad Provincial en el cuidado de la ruta, que hoy podemos circular por todas nuestras rutas que están limpias, están transitables. Ahora sí hay que tener una precaución por cualquier cosa que por ahí haya un voladero y se nos junte nieve en la calzada, ¿no es cierto? Pero en todos los tramos se puede transitar. Por eso digo, cada viaje que van a hacer, siempre consultarlo, tanto Policía como Vialidad o también Defensa Civil. Bueno, Plan de Contingencia que se pone a prueba, por llamarlo en días como estos, donde el mal tiempo está generalizado en toda la provincia, con muchas nevadas. Sí, más allá del Plan de Contingencia, todo este equipo de trabajo lo viene haciendo siempre en mitigación, que se sabe que muchas veces cuando tenemos la emergencia, lo único que podemos hacer es subsanar un poco, no más hay tener coordinado con quienes tenemos que trabajar y también la población alertada, ¿no es cierto? Que por ahí a lo mejor pasamos haciendo cursos, avisando de qué manera vamos a trabajar con todo el equipo. Hoy casualmente estamos en Caleta Olivia haciendo unos cursos de evacuación por cualquier siniestro que podamos llegar a tener. ¿Con mucha participación? Con mucha participación de la población, también lo hicimos ya en toda zona norte, en los antiguos, Perito Moreno, todos lados. En este caso se sabe que la emergencia, un catástrofe, no podemos taparla, si bien nos tapó, pero sí estamos coordinados y estamos capacitados para salir de esa emergencia porque estamos trabajando mucho sobre el tema. ¡Gracias!